Bueno, y tenga en cuenta cómo se debe marcar cada tarjeta electoral para que su voto sea válido. Si el tarjetón presenta más de una marca, tachaduras o rayones, será anulado. En primer lugar, el ingreso a la urna es individual. No se permiten acompañantes, a menos que sea una persona en condición de discapacidad o adulto mayor. Debe presentar su cédula actualizada. Otros documentos como pasaporte o contraseña no son aceptados. Los tarjetones para Consejo, Asamblea y JAL, en el caso de listas abiertas o voto preferente, se deben marcar con una X en el logo del partido y el número del candidato o candidata de su elección. El voto también es válido si solo se marca el número. Para listas cerradas, solo debe marcar la casilla del logo del partido de su elección. Para el caso de los tarjetones para alcaldías y gobernaciones, se debe marcar una sola vez en la casilla del candidato o candidata de su preferencia. Cualquier voto será invalidado si el tarjetón presenta más de una marca, tachaduras o rayones. Las personas con limitación visual pueden pedir tarjetas electorales en sistema braille.